A partir de este día, por la festividad de Xantolo, el director de protección civil, Jorge Alberto Larraga Ocejo, pidió tomar medidas preventivas en el uso de los fuegos artificiales. Indicó que se harán recorridos de vigilancia para prevenir a la ciudadanía sobre esta situación. En cuanto a los que son vendedores de cohetes, ya se les otorgó el permiso para que se instalaran en el estacionamiento de los terrenos de la feria. Reveló que los vendedores cumplen con todas las medidas de precaución que les pidió la Secretaría de Defensa Nacional, pero aún no tienen el día exacto en que se quitaran los puestos. Con imágenes de Raúl González e información de Lupita Ibarra, el Mañana Multimedios. Raúl González